Las autoridades del sector de salud en México proyectan que la pandemia del coronavirus durará por lo menos 12 semanas como ocurrió en China. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de salud Hugo López afirmó que no será una epidemia corta para el país. Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar cuanto menos 12 semanas que es lo que duró en China, no necesariamente por las medidas extremas que se tomaron. Ya vendrán los estudios y verán los números de personas que se vieron infectadas, pero es el escenario mínimo que esperamos en México. Consideramos que podría haber pequeños repuntes pero se atenderán, señaló. En una conferencia de prensa, las autoridades de salud dijeron que además tenían bajo estudio 171 casos sospechosos en diferentes estados del país. Hasta ahora el virus bautizado como el COVID-19 ha infectado a 174, 119 personas en todo el mundo y causado la muerte de al menos de 6,684 personas según el recuento de Reuters.